El compromiso de la Secretaría de Seguridad de Medellín es velar por el cumplimiento del estado de cuidado total durante el fin de semana, así como por la seguridad de todos los ciudadanos. Durante estos tres días de restricción, se mantendrán por lo menos cinco puestos de control fijos y móviles en los lugares con mayor tránsito de Medellín para vigilar y sancionar a quienes estén en la calle incumpliendo el decreto. Quedémonos en la casa compartiendo con la familia especialmente, haciendo otras actividades que no generen situaciones contrarias a la convivencia y que generen que los demás ciudadanos se alteren por el mal comportamiento. El secretario también advirtió sobre las fiestas clandestinas o aglomeraciones. Dijo que se podrían tomar medidas drásticas en caso de no acatar las normas de las autoridades ni llegar a una conciliación. Hay que aclarar, uno no corta los servicios públicos, uno corta la fuente de poder, sobre todo cuando hay ruido y que genera, digamos, una situación de no convivencia en un lugar o en el barrio. Pero esa es la última opción. También se mantendrá el puesto de mando unificado para velar por la tranquilidad en todos los barrios de Medellín.